Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola, ¿qué tal crack? México y El Salvador se verán las caras en el Estadio Azteca por la fecha 14 del octagonal final de las eliminatorias a Qatar 2022, todo esto a partir de las 8.05 pm, hora local. Esto podría significar también la celebración junto a su hinchada que ha tenido resistencia en los últimos partidos por las pobres actuaciones del equipo dirigido por Gerardo Martino que llegará al Mundial con uno de los puntajes más bajos en las últimas épocas. México busca clasificar una vez más y esto se dará antes de convertirse en organizador para el 2026. El cuadro azteca buscará finiquitar su clasificación ante un equipo que ya se encuentra eliminado del camino hacia la cita mundialista. Con 25 puntos en la tabla de posiciones, solo necesitan un empate para quedarse con el tercer o segundo lugar. Sin embargo, las pocas acciones en el encuentro generaron distintas reacciones en redes sociales. Todo, 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 todo camaradería, como tiene que ser. Bueno. Todo saludando a Keylor. Sí, todo gustando a Keylor, ¿no? Por supuesto. Todo, mira, haciendo fila para saludar a Keylor. No se puede ignorar. La calidad no se improvisa ni se inventa. Sí, claro. Alquero que ha tenido una carrera brillante. No cualquiera llega a donde ha llegado. Bueno, terminó la selección en el estadio Cuscatrano. Los números al final fueron de 6... Uno, dos. No, de resultados de la selección en el Cusca. Le ganamos nada más a... A Panamá, 1 a 0. Empatamos contra Honduras. Contra Jamaica. Jamaica. Y ya. Y después se perdió contra Canadá. Ah, y contra Estados Unidos también se empató. Contra Estados Unidos. Se perdió contra Costa Rica, se perdió contra Canadá. Bueno. Pero mira, no hemos firmado un papelón, Diego. ¿Viste? Sí. Y falta el partido que a este servidor... Muchos dirán por qué, ni nada. Pero a mí es el partido que me da pavor. Ir al DF, estar al Azteca, estar ahí, ser lo que es. Ser por el potencial que tiene México. Sé que no ha estado bien con el Tata, pero en cualquier momento despierta. Y si no te paras bien en esa cancha, yo lo único que voy a pedir es que ya no inventemos contra México el miércoles. Que ya no hay más partidos por delante. Que todos los jugadores tienen que darlo todo el próximo miércoles. Así hay que ir a jugar al Azteca, no con... Es que ya tenemos cartel deliquidado. Es que México no va a jugar con cuatro titulares. Es que nosotros que se quede aquel porque tiene fiebre. No. Ahora ya no hay excusa. El jugador que no esté al 100% en El Salvador, que no juegue el miércoles contra México. Ya no se pueden guardar nada. Tienen que ir al cierre de la eliminatoria. Hasta el momento se han perdido 2 a 1, hemos perdido 1 a 0, hemos empatado 1 a 1. Si nosotros salimos vivos del Estadio Azteca, podemos decir, bueno, señores... ¿Vivos del Estadio Azteca? Vivos. ¿Estoy sacando puntos? No, 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 no. Ah, ¿estoy perdiendo por un gol? Sí, que no te metan, que no te castiguen, pues que no te hagan un varapalbo. A ver, México tampoco ha sido la gran selección en este territorio. Es superior que El Salvador, lo es. Pero siempre, para mí siempre estamos en Estados Unidos y siempre estás el único que te pintó la cara en este octubre. Y que quitó el pie del acelerador. Ha sido Canadá. Y Canadá está ahora mismo 3 gradas arriba de México. Diego, Diego, escucha lo que te voy a decir. México no te perdona ni nos va a perdonar nunca nada. Si México nos abre un partido y nos empieza a golpear 3, 4, 5, eso no quitan el pie del acelerador como Canadá o Estados Unidos. El miércoles, señores y señores, hay que pedirle al cuerpo técnico y desde ya a todo el plantel que hay que dejarlo todo en el Azteca para cerrar una buena eliminatoria. Merced a nuestras posibilidades. Paréntesis, paréntesis. En esa descripción apocalíptica que estás haciendo de la visita de la Azteca, la verdad, qué grande es mi hermano. No, enorme. Espectacular. Mirá, se toma el tiempo, se ha quedado. No le puede firmar a los 3,000 aficionados. Mirá, en esas cosas en las que hay que pensar, antes de tirar una botella, antes de tirar una lata, antes de tirar una bolsa, antes de insultar a los que cantan un himno que no es nuestro. Pero, acordémonos de la grandeza de jugadores como este. Claro, Keylor es un crack de talla mundial, pero el mismo respeto merecen todos los jugadores de otros países que vienen aquí a defender sus colores, hombre. Sí, un jugador que se podría ir al vestuario y decir, adiós, este país, ¿no? Se quedó, se tomó su tiempo, firmó autógrafos, se tomó fotos. Formidable, volviendo de Keylor. Volviéndolo de la Azteca, yo coincido con Eugenio que hay que cerrarle lo mejor moja posible la eliminatoria. Y eso supone, pues, llevarse los que estén en condiciones, que un jugador no está al 100%, la verdad es que lo mejor es no alinearlo. Pero yo añadiría a eso, no regalarle minutos a nadie, si no tiene la madurez, si no ha demostrado a lo largo de los partidos que tiene la madera necesaria. Y entiendo yo que todavía puedes convocar a los jugadores. Sí, igual como Castellabria en la verdad de última hora. Enrico va a estar en México. Se habla de que Enrico llegaría al DDS. Enrico va a poder estar en México. El que no, según lo que nos dice Samu, es Alex Lavín. Por la acumulación de tarjeta. Seguramente por izquierda. No sé, sí. Y no sé si va a llamar a alguien más, porque no tiene aparte Lemus, alguien más que juegue por izquierda. Sí, porque yo creo que va a volver a apelar a la misma idea defensiva que apeló en Jamaica y contra Estados Unidos. Jugar con Eric Zabaleta de Líbero, Ronald Rodríguez y Domínguez por delante y los dos laterales. Que hoy ya no puede estar Larín, sino que va a tener... Yo también esperaría que luego de lo que vimos hoy, no nos pongamos a estar paseando la pelota en nuestra salida en el Estadio Azteca. Yo creo que la idea no va a ser negociable. Pues para mí, para mí en este momento, sí. Yo creo que no. Tiene que ser práctico, porque si nos llegan a dar... De verdad, yo no creo que nos vayan a bolear, pero si salimos mal parados de ahí, dando una impresión de equipo poco trabajado, pese a todo lo bueno que se ha mostrado, eso pega, eso golpea en el ánimo, en la imagen, etc. Yo sí creo que aquí, de cara a ese partido que es especial, porque además, no solo porque es el último, es porque México va a llegar buscando al menos un punto, que para México no va a ser de trámite el partido, no hay manera que sea de trámite. Yo sí creo que hay que ir a proteger la imagen que se ha mostrado. El decoro. Una pelota perdida en el Azteca, minuto 4. Sí, te lo va a perdonar a Chucky Lozano, te lo va a perdonar a Raúl Jiménez, pero pasa que también si la dividís, va a ser el 85% de pelota para México. Y ahí en la segunda pelota a nosotros nos va a costar muchísimo y nos van a tener... Vamos a ver qué idea va a llevar. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Pues nada, eso es lo que teníamos para esta oportunidad, triunfo Tico. Triunfo que ya veremos si se convierte o no en un masazo para Panamá, dependiendo de cómo le vayan los panameños contra Estados Unidos. Y ahorita ya están entonando los signos del partido de Honduras contra México. Y si de verdad es el partido de Honduras contra México... Y si de verdad es el partido de Honduras contra México... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.